y ver crecer los canales, los otros canales, ver que también mi canal está creciendo poquito, 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 pero de eso se trata ok, hoy estaba viendo la tele aquí y estaba un hombre maquillando a una chica y vi algo que realmente me pareció fantástico ok, es algo que vi sobre, él estaba poniendo en la máscara el Rismel a la chica y lo hizo de una forma me pareció muy, para mí, chévere, yo ya lo hice porque a mí me gusta hacer las cosas primero para después mostrarle a ustedes que realmente sí funciona y queda muy bonita las pestañas, ok, disculparan el acercamiento, disculparan loqueras mías, miren este pelo como loca, pero no importa lo vi al hombre que le maquillaba a la chica, que hacía esta forma así, para sacar, nunca hacía así como sabemos hacer hizo así y maquilló la pestaña de la chica de abajo así dijo que esta forma, esta técnica, hacía que hace que las pestañas se vean más largas y más abundantes bueno, creo que las chicas que saben de maquillaje van a decir, uy, pero eso no es novedoso pero para mí sí, miren la diferencia de esta con esta realmente sí funciona wow que realmente sí funciona, lo que tienen que hacer, recuerden se las peinan primero así y después así de que funcionan que creen ustedes miren me pareció muy interesante muy interesante el otro truco que vamos a hacer es con una, de una, estas pases que son para los ojos, sombras para los ojos vamos a hacer nuestro labial mate entonces lo que vamos a necesitar a un poquito de vaselina la vamos a aplicar en nuestros labios así y vamos a coger un poco de vamos a hacer este color de aquí de la pepo vamos a hacer así con el dedito no hagan esto así lo ponen en el labio porque no les va a funcionar van a tener que raspar un poquito y después poner en el dedo así y colocarse lo ponen en el labio vamos a hacer esto un poquito aquí vamos a hacer esto ¿De qué funciona? Funciona, miren. Oh. Disculpen. Es el bebé que me hace mover. Sí funciona. Queda muy bien. Así que no hay pretexto, mujer. Si te quieres ver hermosa y quieres usar estos colores mate que se están usando últimamente y realmente a veces no tenemos dinero para comprarnos un labial de esto y tener muchos colores porque es una gama increíble que han sacado de colores hermosos. Pero si no tienes y tienes un tipo de base, cualquier tipo de sombra para los ojos, disculpen, cualquier tipo de sombra para los ojos que tenga y que ya no, y que realmente ves que no la usas mucho y puedes combinar y hacer tus labiales mate, lo puedes hacer. Así que miren, queda muy bonito. Así que si te gustó el video, comenta, dale like, suscríbete a mi canal, yo te invito a que te suscribas. Así que para ustedes, corazones de colores, se me cuida mucho y recuerda que la vida es bella. Peace and love. Bye bye. Bye bye. Así que recuerda, base, vaselina.